Hola Bueno aquí estamos ahora tenemos toque que queda el tema de la música ya sabéis que que parece que no esto no va mejor y vamos con lo bien que nos lo pasamos tocando por ahí como cuando tocamos en la taberna o cuando tocamos en la tendeta pero ahora mismo la cosa pues que nos lo vamos a tener que hacer desde aquí desde casa por lo tanto sepáis que vamos a volver seguramente lo haremos aquí con un poco más de tecnología un poco más de mejor imagen y lo del pasillo pues ya ha pasado la historia de todas formas aquí lo haremos como coño como lo sirve y y nada pues nos vemos pronto ya os iremos avisando cada vídeo que hagamos y cada tema que grabamos venga os esperamos a todos y y y ya y